Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. Un saludo muy especial para todos los florencianos, aparte de la Administración Municipal Florencia, Biodiversidad para Todos, en cabeza del señor alcalde Luis Antonio Ruiz Zeri. Informar a toda la población en general que el señor alcalde ha tomado la decisión, basados en el decreto 064 del 2020, de iniciar una intensificación en la afiliación a seguridad social en Florencia, Caquetá. Es así como hemos convocado activamente varias jornadas a la población venezolana con permiso especial de residencia en Colombia, niños venezolanos nacidos en Colombia y además de eso a toda la población florenciana que esté en el CISBEN 1, CISBEN 2, que no tengan ningún tipo de CISBEN o población que esté en grupos especiales como indígenas o víctimas, para que asistan a la Secretaría Municipal y participen de esta gran afiliación. Ya no hay excusas para no estar afiliados, ahora todos podemos estar afiliados al sistema de seguridad social en salud. Es importante que la población asista y que aproveche esta gran oportunidad. En la Secretaría estamos realizando estas actividades todos los días de afiliación, además de eso también hay unos entes del Estado que están realizando las afiliaciones según corresponda, pero aquí lo importante es que hay dos actividades ahora pendientes, que es la actividad masiva con población venezolana y además de eso una jornada del día 26 y 27 de febrero, en la cual haremos también afiliación masiva en la Secretaría de Salud, en el auditorio principal de la Secretaría de Salud, en el Parque La Inmaculada. No hay excusas, nuevamente lo digo, para no estar afiliados en salud y aquí en adelante la población puede disfrutar todos los beneficios de la atención en salud por parte de las EPS.